Hola familia del punto C, esta es la segunda parte de un programa muy interesante que estamos haciendo sobre mujeres. Si no han visto la primera, la verdad es que se los recomendamos muchísimo, más o menos para que vean. Y para que entiendan. Si es cierto, es más, no vean este programa sin antes irse el otro y de seguro si no viste el otro es porque no estás suscrito a nuestro canal, así que por favor, ¿dónde se le da el like? Ven, ya lo pueden decir, suscríbete y piquenle a la campanita para que YouTube les avise cuando subamos nuevo video. Así que insisto, no sigas aquí, ve con el otro para que puedas entrar en la misma en el mismo canal y en la misma sintonía. Nada más nos vamos a presentar una vez más, Claudia Magos, Héctor Arriaga, Sakura y Claudia Huerta. Y sí, está Héctor con nosotros otra vez. Así que bueno, retomando, ya te dije si no has visto el otro programa, velo, pero vamos a retomar. Y Héctor todavía tiene más. Poquito nada más. Pues sí, en el programa anterior estábamos hablando del rol de las mujeres a través de la historia del arte. Y ya hablamos un poquito del arte, del arte sacro y del arte pues hasta la época barroca, ¿no? Con la fabulosa Artemisia Gentileschi. Y pues ya hablando un poquito más de la época ya más moderna, podemos, no podemos dejar de mencionar a Gauguin, ¿no? Uno de los artistas más importantes. Fuertes. Más, ajá, más importantes ya de la era moderna, ¿no? De hecho, este, pues algunas de las pinturas, bueno, una de las pinturas más caras que se han subastado en toda la historia es de Gauguin, ¿no? Sin embargo, en este programa vamos a hablar de la pintura que ustedes pueden ver en pantalla que se llama La Pérdida de la Virgina. Pero, a ver, tomen un momento para observar bien la pintura. Véanla, los colores, pero sobre todo, obsérvenla a ella. ¿Qué les, qué les transmite? ¿Qué mensaje creen que se transmite a través de esta pintura? Véanla bien, obsérvanla. ¿Ya? ¿Ya la vieron? Pues sí, este, algo que quería mencionar es que no podemos utilizar los valores estéticos o la historia o la importancia de un artista sin, como excusa para decir, ah, esto es bello. Pero, pensemos también en el trasfondo, en la historia que carga esta pintura, ¿no? En el contexto. En esta pintura de la pérdida de la virginidad podemos apreciar muchos símbolos que son muy fuertes, ¿no? Porque lo que estábamos platicando antes de empezar el programa, o sea, puede sonar hasta bonita esta parte de la pérdida de la virginidad. Sin embargo, y ahorita Claudia me va, me va a, se va a contraponer a lo que yo voy a decir, pero sin embargo podemos apreciar como esta chica, pues, es literalmente violada, ¿no? Y violada por el artista, ¿no? Si ustedes se fijan en los detalles que tiene la mujer que mencionaba Claudia, ¿no? Fíjense en las piernas, cómo las tiene apretadas, ¿no? Eso quiere decir que esta pérdida de virginidad no fue... Tenía un pie sobre el otro. Apretando. Apretando todo. No fue consensuada, o sea, fue violada, ¿no? Entonces, se está apretando las piernas. Si ustedes se fijan también lo que tiene en la mano, tiene una flor, este, pues, marchitándose, ¿no? Entonces, como está este símbolo de la pérdida de la virginidad, ella está acostada sobre esta, pues, podría parecer un montículo de paja o de arena, pero casi que nos da la idea de la sangre, ¿no? Tenemos encima de ella el zorro o el lobo, que es el símbolo, pues, de la maldad, ¿no? Y también en el fondo, aquella corte nupcial que se está yendo, es importante mencionar que esta pintura la hace antes de irse a un viaje a Tahití, ¿no? Entonces, la corte nupcial yéndose, pues, representando un poquito lo que le podría pasar si se enteraran que violó a esa mujer, ¿no? Lo cual se me hace perverso. ¿Y por qué se me hace perverso? Porque finalmente eso es lo que uno, o sea, el contexto. Sin embargo, si uno lo percibe también en esta pintura es porque el hogar empatizaba precisamente con lo que ella pudiera sentir. O sea, cómo ella se iba a sentir después de un acto de violación. Cómo era el comportamiento corporal, o sea, y él lo expresa muy bien, o sea, cómo es el comportamiento corporal de cerrarse ante eso. Porque la degradación, él entiende perfectamente ese sentimiento y como lo entiende perfectamente, lo puede plasmar de esta manera en esta pintura. Y porque no es ella la que pinta, obviamente, es él el que está reproduciendo ese sentimiento. Y por un lado puede ser un corte nupcial, también puede ser un cortejo fúnebre, donde se le está yendo una vida a la que ella no va a tener acceso. No tanto físicamente, sino que una vida, un matrimonio, donde muy probablemente, como muchos de los grupos tribales, acostumbran, acostumbran todavía en Oaxaca, lo vemos, acostumbran que la mujer deba ser virgen para tener derecho a casarse, tener este cortejo, estas honras. Ella ya no lo va a tener, y no por decisión propia. Claro, y es que no es solo la pérdida de la virginidad, sino es también la pérdida de la inocencia. Y de la vida futura. Y de la vida. Y también, o sea, si ustedes se fijan tan solo en el color de la piel, ¿no? Cómo está representado de tal manera que parece que ella estuviera muerta, ¿no? Y... Si a no ser por el esfuerzo entre los pies, dice, ya está muerta. Exacto. Y pues bueno, los invitamos a que lean este artículo donde menciona... Ya sea... ¿Les puedes recordar? Ah, no, vayan a otro programa. ¿De todas? Vayan a otro programa, pero les recuerdo. Que se llama El sexismo y la misoginia en el arte moderno y contemporáneo. De todas formas, les vamos a dejar la liga aquí en la cajita de comentarios para que puedan acceder al documento que les comenté. Y pues ustedes pueden observar otros artistas que ya se mencionaron en otros programas, como Picasso, pues uno de los más grandes artistas, pero también uno de los más grandes misóginos de la historia, ¿no? Y por último, que no viene en el artículo, yo quería sacar al tema porque es uno de mis artistas favoritos ya de la época actual, que es... Que desde mi punto de vista reivindica un poquito el papel de la mujer, que es Egon Schiele. Este artista me parece que es... No, austriaco, que viene después... De hecho, no sé si aprendís de Gustav Klimt. Aquí tenemos a Gustav Klimt con el retrato de Adele Blochbauer. Pero bueno, desde mi punto de vista reivindica un poquito lo que es la femenidad, ¿no? Lo que es también representa a la mujer como un personaje empoderado, como un personaje capaz de utilizar su sexualidad, de utilizar su placer, ¿no? Y... Pero aún así, fíjate, yo creo que cuál es el peso social y de prejuicio, que incluso hasta algunas pinturas para una mujer pueden ser agresivas, ¿no? Eso también muestra mucho toda esta esclavitud de pensamiento y quizá puedes tener o se puede tener más empatía con la victimización que con la subversión, ¿no? O sea, con la rebeldía y con el manifestarse como realmente debe de ser. Entonces, también estas cuestiones culturales debemos de ir reflexionando sobre qué nos... Cómo sentimos ante ciertas pinturas y ante ciertos mensajes como la pintura que ustedes están viendo en este momento. ¿Qué es la pareja abrazada? Sí, desde mi punto de vista creo que sí es un artista que reivindica un poquito el concepto de la mujer, donde muestra los órganos sexuales del personaje femenino, pero no desde una perspectiva... Obscena. Obscena ni violenta. ¿Es que es eso? Sino empoderada. Tú lo percibes como violento y quizá, o sea, es eso, son esos candados todavía que se tienen, ¿no? Pues sí, digo, yo creo que el artista no lo hace porque sí representa a una mujer que te está viendo a los ojos, que te está retando como un personaje con poder. Y lo más interesante es que si ustedes revisan un poquito el trabajo de Egon Shime, van a ver que en muchos autorretratos y en general en las representaciones masculinas que él hace, las hace como con rasgos casi femeninos, con rasgos andróginos, delicados, etc. Entonces desde mi punto de vista es uno de los artistas que sí reivindica ese rol de la mujer, ¿no? Incluso podemos ver, aquí les voy a poner otro ejemplo que es las medias verdes, donde el personaje femenino te está viendo a los ojos, tiene una posición provocadora, pero no una posición violenta, sino... Ni sumisa. Ni sumisa. Se está rectando con la mirada. Algo que me llama mucho la atención es cómo incluso se le ven los vellos de la axila, casi como un símbolo de este feminismo. También lo podría ser un autorretrato. ¿Podría ser? ¿Podría ser? Sí. Y pues bueno, eso es lo que yo les traía al programa. Lean el texto, está bien cortito y bien padre. Pues bueno, ahora me toca hablar a mí porque... No, son los cuatro programas. Yo no les había acumulado. No solo soy la más vieja. Sí. Por cuestiones de edad, fecha de nacimiento, sino porque mis temas también lo son. Y pues bueno, yo retomo el tema que inició Héctor y por una parte pensaba en un principio, porque he de aceptar que yo no he leído el artículo, que se trataba de una misoginia hacia la mujer, de una denostación hacia el arte de la mujer a través de todas las épocas. Y bueno, yo traigo preparada a Zapo, a quien tenemos aquí. Esta obra estaba en una de las pinturas de Pompeya, ahora está en el Museo de Napoli. Y bueno, quiero reivindicarla como la gran poetisa de la época clásica griega. Sí, estamos hablando de la época arcaica todavía, del año 670 a.C., pero que fue capaz, a pesar de todas las vicisitudes económicas, sociales, políticas que se daban, de aislar todo ese mundo y enfocar su poesía únicamente en expresar el sentimiento, la emoción. Ella vivió en la isla de Lesbos o de Mitilene, la pueden encontrar como Zapo de Lesbos o de Mitilene. Tenía una escuela de iniciación para las chicas de la alta sociedad, en donde les enseñaba a hacer guirnalas de flores, a peinarse, a hablar bien. Se dice que las enseñaba cómo hacer placentera una relación sexual para tener feliz a su marido. Esto no está comprobado, pero se dice. De ahí viene el término lésbica, por lo de lesbos, la relación entre mujeres. Y algunos de sus poemas parecen ratificarlo. Ella estuvo casada, bueno, no casada, en relación con otro gran, gran poeta de la época, Alceo, y tuvo una hija. Y bueno, quiero leerles un fragmentito, porque desgraciadamente solo tenemos un poema completo de ella. Muchos fragmentos, en 2005 se encontraron nuevos fragmentos, yo todavía no los tengo documentados, pero parece que dan más luz acerca de su poesía. Zapo pertenecía a una familia de los tiazos. El pertenecer a una familia de los tiazos implicaba ser considerado como de las cortes de Dionisio, dios del vino y de la fertilidad. Ella era una especie de sacerdotisa de los placeres de la vida. El vino y la fertilidad, heredado. Entonces, bueno, esto nos explica mucho... Nos explica mucho su influencia, por ejemplo, en Catulo, cuando habla ya sea del amor a lesbia o el amor hacia algún hombre. Cómo esta emoción ante un encuentro sexual o ante el recuerdo del otro. Cómo es que todo, todo, todo tú te pegas. ¿Cómo qué? Te perturbas. Y bueno, bueno, vamos a hacer... Ella se suicida por amor a un hombre, del que también estaba enamorado Afrodita, que Afrodita la obliga a asesinarse, aventándose de un monte hacia el mar. Eso dice el mito. Como Violeta Parra. Como Violeta Parra. Tenemos una versión muy posterior. Estamos hablando de 800 años. Como 600, 700 años. En las epístolas de Ovidio. En donde Zafo, el único personaje cuya realidad se ha comprobado, cuya existencia física se ha comprobado de todos los que participan en estas cartas, le escribe a este hombre reclamándole su desamor. También las epístolas de Ovidio son una delicia. Perdón, voy a decir una digresión. Bueno, por ejemplo, tenemos a Elena reclamando a la perdición. ¿Tú fuiste mi perdición? ¿Tú, poco hombre, que no fuiste capaz de defender lo que querías? ¿Cómo pude estar tan loca? O sea, tenemos la versión de las mujeres en torno a un evento literario, o hasta donde se llama un literario, que a mí me parece importantísima. Pero bueno, les voy a leer solo cuatro versos de Zafo. Me parece igual a los dioses ese hombre que ahora está frente a ti sentado. Y tu dulce voz a tu lado escucha mientras le hablas. Y tu amable risa, lo cual te juro, en mi pecho el alma saltará hecho, pues te miro apenas y mis palabras ya no me salen. Se me queda rota la lengua, y suave, por la piel un fuego me corre al punto. Por mis ojos ya nada veo, yo oigo solo un subido. Me destino un sudor frío y entero un temblor me apresa. Y con la paja amarilla estoy, y mi muerte siento poco alejada. Al hombre que habla. Y que no le corresponde. Esto en torno a un personaje real, en este caso Zafo. Pero quiero hablar de la importancia, en el arte, principalmente en la literatura obviamente, del papel de las mujeres, y me voy a circunscribir a tres mujeres. Una de ellas, Selena de Troya, en La Iliada, a quien a pesar de escuchar hablar solo dos ocasiones, si no es que estoy exagerando, en todo el libro, va a ser el motor fundamental en torno al cual se cierne toda la acción. Entonces a mí me parece que es darle una importancia en ausencia impresionante. Ella no se hace presente, pero es esta ausencia, esta existencia, la que va a mover al mundo conocido de su época. La segunda, que creo que ya he mencionado, porque es mi heroína, pero bueno, Medea, en su discurso a las mujeres, en Jornito, en donde les dice, pobres de nosotras mujeres, estamos obligadas a someternos a los hombres. ¿Por qué los seguimos permitiendo? ¿Por qué si tenemos suerte nos tratan bien y no nos golpean? ¿Por qué debemos pagar para que ellos se casen con nosotras? ¿Por qué estamos sometidos a esto? Y la tercera, ya para que sigan las demás, Antígona, en donde tenemos a un personaje exquisito, que está ahora sí entre la espada y la pared, porque los hermanos, no sé si conocen Ocente contra Tebas, la tragedia de Edipo Rey, Antígona, una de las hijas, la hija mayor entre las hembras de Edipo, que lo sigue hasta su muerte, y que después se va a ir con su hermano Ismenén a la corte de quien queda, el rey Polinices, su hermano, ¿Polinices? Bueno, del rey Creón, el hermano de su mamá, cuando los hermanos Eteocles y Polinices se enfrentan por el reino, ¿a quién de los dos le pertenece? Los dos resultan muertos. Creón sube al trono y prohíbe el entierro de Polinices. Y entonces ella se revela, dice, y pena de muerte aquel que se atreve a hacerle una honra fúnebre a Polinices, porque atacó la ciudad. Y Antígona dice, las leyes de los hombres, la fe, las creencias, nuestras tradiciones, están por arriba de lo que este pendejo diga. Perdón por la palabra, diga, pero bueno, no, de lo que este diga. Dice, yo voy a hacer lo que tengo que hacer, que le parezca o no, me castigue o no. Y entonces ella va a hacer honras fúnebres, va con el chino, oye, creo que alguien le está haciendo honras fúnebres, en esa Polinices, investiguen quién es, con espías, ven que es Antígona, la llevan, y le dicen, ¿quién te crees tú mujer, para violar los decretos de un rey? Y ella le responde, ¿quién te crees tú, simple mortal, para violentar lo que los dioses nos dan? Y entonces la obliga, la condena, a ser enterrada viva, y la llevan a una cueva, para que él muera por la misión, ¿cierto? Pero esta no le es el gusto, sería un chiquillo y se suicida. Entonces ella toma las rindas de su vida, en cada paso que le da. Y eso a mí me parece, una maravilla, y podríamos seguir hablando de infinitum, de personajes clásicos, griegos, clásicos, romanos, latinos, abriáles de oro, escandinavos, por favor, las valquirias, pero sería el cuento de nunca acabar, y creo que estoy a punto de morir de boyate. Gracias. Gracias. ¡Gracias!